Creo que lo máximo a lo que se puede aspirar siendo un deportista como yo es ir a unos Juegos Olímpicos. Lo siguiente es conseguir una medalla olímpica. Pues la cima del olimpismo es ser la bandera de tu país. O sea, yo creo que he cumplido un sueño, un sueño hecho realidad. Me ha compartido además con Mireia, que va a ser una foto muy bonita en favor de la igualdad. O sea, que para mí es un orgullo inmenso. Lo que marca la diferencia en una final olímpica, sin ninguna duda, es la determinación. Seguirá por todas, creo en mí, no voy a fallar. Tener mucha ambición y tener mucho pensamiento positivo. Todo lo que hay detrás de una medalla yo creo que es incalculable. Son muchas horas de esfuerzo y sacrificio que la gente no lo ve. Solamente ve los 30 segundos que dura la prueba. El triunfo huele, por supuesto, a felicidad, pero a mucho alivio. Así que la gente no lo ve. La verdad, mejor la diferencia en la communities. El triunfo huele, por supuesto, a pesar de un 여러 riesgo y la gente no lo ve. Gracias por ver el video